Ahora yo voy a hacer una serie de ejercicios, de ejemplos, con operaciones de suma y diferencia, suma y resta de vectores, y después combinar eso con multiplicación por un número, por un escalar, y eso son combinaciones lineales. Yo podría hacer el dibujo, el esquema acá, y es más, lo voy a hacer pero no coincidiendo exactamente con los datos. Porque no es necesario plantearlo de esa manera, o sea, yo no tengo por qué hacer los dibujos de manera exacta que representen bien bien los vectores que a mí me dan. Yo conceptualmente puedo ver algo en un esquema sin que sea coincidente con los datos exactos que me dan. A ver, vamos a plantear lo siguiente, yo tengo, me dan una serie de vectores, U me dicen que es 3, es 7, B es 4 menos 2, y W es 5 menos 5 menos 1. Me piden que sume, por ejemplo, esos tres vectores, me piden calcular U más B más W. ¿Cómo hago esto? Y esto es lo mismo que poner U más B, sumar primero estos dos, más W. Eso es medio obvio porque yo podría sumar estas componentes de, vamos a decirlo, de un saque de golpe, o sumar primero estas dos, me da 7, menos 5, obtengo 7 menos 5, 2 en X. Y en Y tengo 7 menos 2, 5 menos 1, 4. Esto se llama propiedad asociativa. No hay ningún problema, la suma es una, goza de la propiedad asociativa, la suma entre vectores. Y si quisiera representar esto o esto acá, ¿cómo lo haría? En un plano, en un esquema. Insisto, sin coincidir los dibujos con aquellos datos. Yo tengo el vector U, el vector D y el vector W. Este W me quedo sin pisarro, lo voy a tener que hacer para allá. W. Insisto, no tiene que ver con estos datos. Bueno, si quiero sumar U más B, ¿qué voy a hacer? Y me desplazo primero hasta el extremo de U y a continuación de S pongo un vector B paralelo al original. Esto que yo tengo acá es U más B. Si ahora a este vector le sumo esto, le agrego este otro desplazamiento, o vector W, mi resultado, desde el origen del primero hasta el final del último, esto va a ser U más B más W. ¿Sí? Esto se llama la poligonal, o un polígono. Es la regla de la poligonal para sumar vectores. Es poner uno a continuación del otro y unir el origen del primero con el extremo del último. Muy típico de física, la parte estática. Bueno, y acá ¿cómo lo hago? Sumando directamente las componentes. Y si me piden que reste, que haga U menos B más W, puedo hacer también, primero esto, U menos B, y a eso sumarle W. Acá hay que tener cuidado con la regla de los signos, ¿no? O sea, yo no puedo decir que esto es lo mismo que U menos B más W. Esto no. Este signo menos es de este B, no de W. Bueno, quiere decir que a U le resto B y me queda 3 menos 4 es menos 1, 7 menos menos 2 es 9, y a eso le resto W. Menos 5, menos 1. ¿Qué me va a quedar? Menos 1 menos menos 5 es 4, 9 menos menos 1 es 10. Ese es este resultado. O pero, sin necesidad de hacer esto. Ahora, si yo lo quiero representar acá, para verlo, puedo hacerlo también. Porque a mí me decían, U menos B, o sea, este es el vector U, y menos B es el vector este, el opuesto. Entonces, yo traslado este, que es el opuesto de este, lo traslado acá, esto es menos B, y la suma de U más el opuesto de B es esto, esto es U menos B. Y ahora, a este le tengo que sumar W. en este extremo, coloco un paralelo a W. Este pedacito, esto sería, U menos B más W. O sea que no hay mucho misterio en cuanto a las operaciones entre vectores, este tipo de operaciones. Después vamos a ver producto escalar, o producto punto, y producto vectorial, o producto cruz, como le dicen, donde, ahí aparecen cosas un poquito más raras, ahí tengo que hacer, entre comillas, volar un poco la imaginación. Bueno, voy a hacer una ampliación de esto. Voy a hablar de lo que se denomina una combinación lineal de vectores. Tema fundamental en álgebra, cuando se habla de espacios, subespacios, y demás. Normalmente se hace con más de dos dimensiones, pero puede ser perfectamente tratado en dos dimensiones. Si a mí me dicen que tengo un vector T, ¿qué es? Dos veces U menos tres veces B más medio vamos a ver así, más medio, tres veces W más medio B, así nos quedan numeritos enteros, redondos. Estos se denominan escalares, son valores reales, técnicamente denominados escalares. Y, esto representa el doble del vector U, esto es el triple del opuesto de U, y esto es la mitad del vector B, perdón, de W, y esto es la mitad de B. ¿Cómo hago este cálculo? Lo hago acá, sin necesidad de un gráfico. Yo digo, dos por tres punto y coma siete menos tres por W menos cinco menos uno más un medio por cuatro menos dos. Me queda. Dentro de cada término de esto, voy a resolver aplicando la propiedad distributiva. Un escalar por un vector es el escalar por cada uno de sus componentes. 2 por tres es seis, 2 por siete es catorce, menos por menos más quince, menos por menos más tres, un medio por cuatro es dos, y un medio por menos dos es menos uno. Y ahora solamente, estos son vectores también, solamente me queda sumar componente a componente. Seis más quince es más dos, veintiuno, veintitrés. catorce más tres menos uno, dieciséis. Esto sería el resultado. ¿Tiene una representación gráfica? Sí, sí, perfecta. Lo voy a hacer con otros vectores, insisto, que no coinciden con aquellos. Y no, no me preocupa eso. Digo, este es mi vector U, este es mi vector, mi vector W, y mi vector V va a ser, miren, lo voy a poner así. Si yo quiero buscar aquella combinación lineal, ¿a dónde llego? ¿A dónde termina ello? Bueno, me dicen dos veces el vector U, a U le pongo otro U a continuación. Menos tres veces, sí, menos tres W, tres veces el opuesto de W. Si W es para abajo, voy a ponerlo para arriba, esto sería menos W, tres veces. Y la mitad del vector B, o sea, medio B, eso sería el polígono, o la poligonal correspondiente a esa combinación lineal. Y me da un vector, esto, esto es, dos U menos tres W, más un medio de B. Es más, ustedes pueden tomar una hoja cuadriculada, usar esos vectores tal cual están, y van a ver que si hacen un dibujo bien, prolijito, con un poco de ganas, va a coincidir. Insisto en que lo estoy haciendo acá, fuera, digamos lo que se dice, fuera de escala, y de cualquier asociación entre esto y aquello. Bueno, un ejemplo más, a ver, de esto de combinación lineal. Supongamos que me piden hallar un vector, P, tal que, 3, 3B corta, más, más P, menos W, sea igual al vector U. Sería como una ecuación donde mi incógnita es un vector. Esto lo puedo hacer perfectamente. Podría hasta plantearlo componente a componente, pero no, para algo tengo los vectores, para algo tengo estas herramientas. Yo voy a aplicar acá la propiedad uniforme, que es la que vulgarmente usamos cuando decimos vamos a despejar una incógnita. Esto que está sumando pasa restando. A mí no me convence esa forma de decirlo. Yo voy a sumar a ambos miembros de la igualdad algo que me permita cancelar algún término de aquí o alguna otra cosa. Si yo sumo W, con menos W se cancela, y me queda así. 3B más P es igual a U, ojo que sumé, U más W. Pueden decir, lo que está restando lo paso sumando y está bien igual. Ahora, voy a eliminar esto. Voy a restar 3B a ambos miembros. Y me queda. Se cancela que P es igual a U más W menos 3B. Bueno, pero ¿cuáles son las componentes de P? Porque a mí me piden un vector, no una fórmula. Bueno, directamente. U 3, 7 más W menos 5 menos 1 menos 3 por 4 menos 2. Si hago estas cuentas, me queda. 3 menos 5 menos 2. 7 menos 1 6 menos 3 por 4 12 3 por 2 6 Ojo que el signo menos, este menos lo dejé acá afuera. Y ahora digo, menos 2 menos 12 menos 14 6 menos menos 6 12 Hago componente a componente. Esto sería el vector P. 2 3 2 6 7 9 Gracias.